Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Córdoba, Eduardo Fernández. Gracias, Presidente. Estamos abordando esta discusión, pero con una base ética, no son objeciones de forma. Es impensable abordar este debate para la sanción de un nuevo método de votación con la irresponsabilidad y oportunismo político con los que se han planteado esta instancia de discusión a manos de la oposición. Irresponsabilidad, porque el texto que hoy algunos de los bloques opositores pretenden aprobar no cuenta como debiera indispensablemente con el consenso de las fuerzas políticas. Cuando escuchamos los representantes de algunas provincias en la comisión, en verdad, en ninguna provincia cuando se hizo el cambio de método electoral, faltó el oficialismo. Hoy se le está proponiendo a este Congreso, en base a un acuerdo donde no participa la principal fuerza política del país, que es gobierno nacional, y se la trata de deslegitimar con argumentos como que tenemos miedo al cambio. Somos nosotros los que hemos propuesto mejoras para la democracia. También de decir que no estamos tratando un proyecto que tenga la suficiente rigurosidad técnica y analítica que no vamos a poder hacer en esta sesión, ni es nuestro objetivo, pero que muchos de sus defensores reconocen en la intimidad y saben que las formas de implementación no han sido precisadas a pesar de las modificaciones que agregaron al dictamen a último momento, y menos aún si son viables en los plazos para las próximas elecciones como se ha propuesto. El principal argumento ha sido la necesidad de optimizar la legitimidad de los procesos eleccionarios y sus resultados. Y no es cierto que la implementación de la boleta única sea una herramienta necesaria a la transparencia del sistema electoral y que su vigencia se vincule directamente a la legitimidad. Mire, desde 1983, como lo han dicho ya otros miembros de mi bloque, a la actualidad no ha existido ninguna duda fundada a nivel institucional respecto a los procesos eleccionarios. A cargo de ninguna de las fuerzas políticas, a cargo del Ejecutivo en las distintas etapas. Al respecto, la postura de la justicia electoral es clara y muestra la solvencia de nuestro sistema electoral. Y ha dicho, siempre hay diferencias mínimas entre los telegramas y las actas, por lo menos desde 1983, pero en el escrutinio definitivo se cotejan las actas con los certificados de escrutinio. Y si aún hubiera diferencia, se abren las urnas, lo que generalmente no ocurre. La diferencia entre escrutinio provisorio y definitivo es históricamente menor al 1%. Eso ha dicho nuestra justicia electoral. Se había mencionado varias veces que esta es la instrumentación de la boleta cordobesa y se trataba de ver sus bondades. Yo le tengo que decir que lleva 11 años de instrumentada y sigue habiendo un gran número de boletas impugnadas o anuladas sobre todo en los comicios municipales. Esto le ha costado a las fuerzas menores. Es absolutamente mentira que esto favorezca a los partidos minoritarios. La composición de la legislatura de Córdoba de 70 miembros ha ido acumulando de tal forma que hoy la fuerza gobernante de Hacemos por Córdoba tiene 51 legisladores. Córdoba cambia. 8 legisladores y unión cívica radical 7, es decir, juntos por el cambio, 15 legisladores, 2 la unión vecinal y 2 la fuerza del FIT y el MST. Es decir, hubo un proceso de acumulación, es decir, no hubo cambio. Hay que decir, también lo ha dicho un diputado de mi provincia, que han tenido que repartir facsímiles de las boletas. ¿Cómo? ¿Estamos ahorrando papel? ¿Estamos ahorrando? Mire, eso llevó a la confusión que hubo una gran cantidad de boletas anuladas porque los facsímiles los llevó la gente y los introdujo en la urna. Ahora, ese es el problema. También decir que esto favorece a la concentración de las fuerzas mayoritarias. Por último, se ha insistido en la participación ciudadana. La verdad que virar la discusión especulativamente hacia la necesidad de simplificar y economizar los procesos eleccionarios es una maniobra más que peligrosa del discurso que desprecia en estos tiempos y cada mes más repetitivamente la práctica política en toda su forma. Diputados, diputadas, ¿quién va a controlar las boletas? Diputadas, tiene que haber fiscales, ¿saben la cantidad de impugnaciones que hay en ese marco? Sí, Presidente, ahí redondeo. Pero hay que decir que la militancia política que por ahí es denostada por la fuerza de oposición, por nosotros es reivindicada como un éxito democrático y no pensarlo solamente en términos burocráticos como estamos discutiendo esta ley hoy aquí en el recinto. Somos abiertos a todas las opiniones y a todas las reformas, pero queremos acuerdos y creemos también que los argumentos tienen que ser totalmente conducentes a un nuevo sistema electoral imposible de instrumentar en tan poco tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, diputado.